Hola, bienvenidos al sorteo 1687. Estamos en chance el dorado noche para hoy domingo 8 de mayo. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter y también en la página web www.pagatodo.com.co. Descarguen nuestra aplicación Paga Todo en su celular y recuerden esta línea de atención al cliente 378-8890. Gana el número 7, 0, 4, 3. Resultado 70-43, 70-4-3. Número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Felicidades a todos. Juegue siempre su chance legal y juegue. Lo en Paga Todo para Todo.